Música Nuestra farmacia está ubicada en la avenida Brillante, en el número 58. Es una farmacia que cuenta con tres farmacéuticos y cuatro técnicos. Y bueno, como diferencial también, vamos a abrir desde las 8 hasta las 24 horas, los 365 días del año. También, como servicios diferenciadores de estas farmacias, además del PharmaAuto, que es una ventana desde la que podemos acceder a la atención farmacéutica sin bajarnos de nuestro coche o de nuestro coche, tenemos también cinco aparcamientos, un servicio de nutrición y dietética desarrollado por una profesional, una nutricionista farmacéutica. Y dentro del equipo, como digo, estamos tres farmacéuticos y cuatro técnicos perfectamente preparados para desarrollar una actividad farmacéutica y ayudar en todas las necesidades que tengan de salud o dudas que tengan sobre la salud cualquier persona en una situación de pandemia como la actual. Pues tenemos ya una farmacia categorizada en diferentes espacios, tenemos cosméticas, ya trabajamos con una amplia gama que está desarrollada para llegar a todo tipo de clientes. Os aconsejamos que vengan a vernos, que estaremos encantados de recibiros y daros el mejor consejo y que se vayan contentos. Bueno, pues nada, a vuestro servicio siempre, pensando en la mamá, todo aquello que nosotros necesitamos en un momento dado, pues el PharmaAuto nos sirve para no tener que bajar cuando nuestro pez se ha dormido y si podéis hacer uso de la zona interior como de una manera tradicional y tener la amplia gama surgida, tanto para la mujer como para todo lo que se necesita de bebé y en alimentación también, a vuestro servicio siempre. ¡Gracias!